Música Yo creo que es un vehículo que fue y todavía es muy querido primero porque traía la impronta de la estrella, siendo que Mercedes-Benz siempre fue visto como un producto premium y segundo porque realmente, si bien es un vehículo que originalmente fue pensado como un vehículo de transporte urbano porque así, digamos, se lo desarrolló aquí en la Argentina se lo utilizó para una tarea más compleja que es el transporte de mercadería por ruta con cargas muy superiores a la carga técnica que el vehículo tiene como diseño entonces, el rendimiento realmente fue muy bueno para la época en que se lo utilizó y de hecho, eso llevó a que sea visto como un ícono del transporte por lo que pudo lograr este vehículo, digamos, en ese rubro en poder llevar mayor cantidad de carga y en poder hacerlo eficientemente El diseño fue un diseño innovador para la época de hecho, con este tipo de carrocería, después hubo evoluciones el 1114 nació con un modelo de carrocería que con pocos cambios perduró prácticamente hasta el fin de su producción en el año 92 tuvo inclusive versiones que ampliaron un poco la potencia como fueron el 1517 y el 1518 y digamos, el haber tenido un chasis eficiente buenos componentes que en su época fueron inclusive de producción nacional de hecho, aquí en esta fábrica todo se hacía de este vehículo el motor se fabricaba aquí, la caja se fabricaba aquí y si bien el diseño en cuanto a capacidad técnica era para 11 toneladas, como lo indica la sigla del nombre, digamos se lo usó para mucho más hay que pensar que este vehículo tenía un eje de 7 toneladas 600 capacidad técnica y se lo usó habitualmente con 10 toneladas o más en el eje trasero y lo mismo ocurre con el eje delantero que era para 5 toneladas y normalmente iba sobrecargado y sin embargo, digamos, el producto fue robusto, fue bueno y soportó esa sobrecarga en un momento, digamos, hubo una versión que era 4x4 en nuestro vehículo que se pensó como una ejecución militar pero que también después terminó utilizándose en tareas rurales o en zona de mina ese vehículo tenía una característica muy particular tenía un eje trasero de característica hipoidal que es aquella en donde el piñón se encuentra desplazado del centro del eje de la corona pero en esa época no había un eje delantero que tuviera esa misma característica entonces se usaba un eje delantero que era paloide la característica del paloide es que el piñón coincide exactamente con el centro de corona y con una pequeña diferencia en la relación lo que hacía que el vehículo en velocidad no se notaba pero cuando iba trabajando lento había como un pequeño tironeo que surgía de esa diferencia de relación ese fue nuestro LA1114, digamos la sigla L en nuestra marca identifica un vehículo que es camión y la A cuando acompaña esa sigla principal nos está diciendo que es de doble tracción o 4x4 en este caso la transmisión del vehículo original era una caja denominada G40 para 40 kilogramos de torque estaba prácticamente emparejada con el torque máximo que erogaba el motor que era de 41 kilogramos marca Mercedes-Benz digamos en esa época nosotros teníamos motor Mercedes-Benz eje delantero y transmisión Mercedes-Benz y la diferencia estaba en el eje trasero que se utilizó un eje Eton con doble velocidad alta y baja en donde el comando para modificar de alta a baja o viceversa se daba a partir de un motorcito eléctrico la caja se industrializaba aquí el motor también lo único que no se hacía aquí era el bloc que venía de un proveedor pero el bloc en bruto porque después todo el maquinado completo se hacía aquí en nuestra planta y el armado del motor el eje trasero provenía de Eton o sea ahí si no teníamos injerencia pero digamos si yo tomo los valores costo si estoy pensando en un porcentual tomado en valor costo era mucho más costoso el motor inclusive también de un costo elevado de la caja respecto de lo que era el eje entonces yo creo que en costo estábamos alrededor de un 80% o más toda la chapistería se hacía aquí la pintura se hacía aquí el montado de la cabina se hacía aquí entonces realmente la participación en lo que es producto nacional en esa época era muchísimo el freno evolucionó a partir primero de una firma argentina que se llamaba Frenar Sociedad Anónima por eso se lo conoció en sus inicios como Freno Frenarsa el Freno Frenarsa fue un freno neumático que los primeros a recibirlo fueron los camiones y también nuestro L1114 que era la versión para colectivo de este mismo camión porque no hay que olvidarse que este camión fue tan versátil que hasta se logró hacer un colectivo que también fue un emblema de la ciudad de Buenos Aires en el transporte de pasajeros este camión arrancó en 1967 ya con el año avanzado ese año se produjeron entre 350 y 400 vehículos pero después empezó a crecer exponencial ya dos años después de ese año de lanzamiento estábamos alrededor de los mil vehículos al año y un poquito más y bueno, se siguió produciendo hasta terminar en el año 92 en el año 92 cuando cambia la línea los productos que aquí se hacían entre los cuales estaba el L1114 pero también en ese momento estaba el L1518 y el L1526 dejaron de fabricarse y se empezó a trabajar con la nueva línea esa línea por un tiempo se produjo aquí después se empezó a ver un mix con Brasil y finalmente después se empezaron a entrar productos de Brasil Puerto muscular y el totalmente modelo poner un plan en doom para filteredarlos y el próximo con Aldados USA 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 Gracias por ver el video.